El expediente en su oficina nos hace pasar y nos explica cuál es la situación. Nos pregunta cómo es el tema de Facundo Palma, reasumiendo la conducción de la comparsa, porque hay dos convocatorias, una por parte de Rasmussen Vera y otra posponiendo, hay que recordar que fue sugerencia de él que pasemos a otra fecha por el tema de elecciones. Como ustedes saben, en época de elecciones los funcionarios pasan a ser prácticamente punteros políticos. Entonces nos propone suspender, damos una fecha tentativa, primero de noviembre, perfecto, primero de noviembre, así además todos los asociados tienen posibilidad de ir a la asamblea porque sabemos que muchas personas por el tema de elecciones se tienen que trasladar y se ponía un poquito engorroso el tema. Pero antes de irnos, nos dice de frente mar, lo de ustedes está muy bien, han actuado de conformidad al estatuto, pero acá hay un tema político. Así que sepan de que acá hay presión política. Evidentemente a los dos días nos lo hizo saber por escrito, cuando se dicta la resolución número 64, donde declara contradictoriamente ineficaz la suspensión, diciendo que el presidente es el doctor Rasmussen porque no ha cesado la causal de licencia del escribano Palma, pero contradictoriamente suspende también la del 25. Si el doctor Rasmussen era el presidente, ¿por qué suspender la asamblea del día 25? Pero, bueno, por lo que nos dijo ese día, de que acá había, no sé, cada uno dejará volar su fantasía, declara ineficaz y a la vez nos intima a la comisión directiva denominada comparsa, la verdad, a convocar, dentro del término de 40 días, a una nueva asamblea y a la vez intima a presentar los libros que nosotros ya habíamos presentado la carta de documento donde decíamos, nos están haciendo retención indebida de los libros, el secretario de la comparsa. Nunca le dio ningún tipo de valor, evidentemente, a lo que le habíamos presentado nosotros y nos intima a presentar los libros de acta, solamente los libros de acta cuando en realidad nosotros habíamos pedido toda la documentación. ¿Qué hace el secretario de la comparsa? Presenta los libros, pero no presenta en comisión directiva. Presenta ante personas jurídicas cuando lo que correspondía era que presente ante comisión directiva y comisión directiva presente ante el organismo administrativo. A todo esto decidimos plantear un recurso de revocatoria para no aburrirlos mucho con el tema legal. Recurso de revocatoria es para que el mismo órgano cambie su dictamen a través de su resolución con jerárquico y con subsidio. En caso de no dar lugar, se eleve al jerárquico, que en este caso es el ministro de Justicia. Por supuesto, no hay órgano administrativo que revoque su propio acto porque hay como decir y se macana. Entonces, siempre ratifica. Ratifica o rechaza el recurso de revocatoria. En este planteo que hacemos, denunciamos formalmente, planteamos la retención indebida por parte del secretario de los libros de actas. La retención indebida es una figura del Código Penal. Increíblemente, en el rechazo del recurso de revocatoria un administrativo decide que no hay retención indebida porque el señor Vera ya presentó los libros. Transcribe o corta y pega la asesora legal, lo cual es más grave porque ella sí es abogada, y la frutilla del postre es que el inspector de personas jurídicas lo pone en su resolución y rechaza nuestros recursos de revocatoria. Primero, un administrativo no puede definir si hubo o no una retención indebida porque es estrictamente legal. Segundo, la abogada tampoco porque es estrictamente fuera penal. Y tercero, la retención indebida ya estaba consumada. Esto es lo mismo que yo le secuestre a alguien y después lo devuelve y diga no, no hubo secuestro porque yo ya lo devolví. El secuestro ya está. Esta fue una sucesión de demostración de que o había algo, había presión política como dijo Arrajatabla o realmente dejan bastante que desear cómo se desenvuelven los funcionarios públicos. Nosotros a todo esto ya habíamos presentado por acta protocolizada donde ratificábamos que el día 4 de octubre reasumió la presidencia de la comparsa del escribano Palma por acta notarial protocolizada como corresponde. Ah, y nos muestran el libro de acta del día 4 de octubre donde no figura como tratado la nota presentada por el escribano Palma y irónicamente el secretario y el vicepresidente desconocen la presidencia del escribano Palma y lo hacen a través de una nota donde el secretario dice que sigue vigente plenamente pese a que fecha 4 de octubre de 2013 el escribano Facundo Palma presentó una nota en la que manifestó formalmente su decisión de reincorporarse a la comisión directiva a su cargo de presidente esta solicitud no tuvo resolución en el seno de la comisión directiva quiero recordarle lo que el relato de la fecha 4 de octubre antes de comenzar acá está la nota del escribano Palma donde reasume por lo tanto él va a dirigir la reunión de comisión directiva pero no sólo eso si desconocía la presidencia del escribano Palma porque el mismo secretario convocó como le mostró Verónica los mensajes de texto donde él convocaba es decir convocaba Guillermo Vera a reunión de comisión directiva esta noche 2030 si no es el presidente realmente bueno luego en la segunda hoja dice no resultaba procedente que acatara pretendidas directivas de quien no ejerce en plenitud el cargo de presidente por encontrarse de licencia según lo anteriormente expresado entonces ¿por qué acató y convocó a reunión de comisión directiva si el escribano Palma no era el presidente? ¿por qué contestó el lunes no puedo ir? no puedo ir porque tengo al escribano Palma ¿por qué envía los correos al escribano Palma de la carta documento presentada por Rodolfo Tour y de la nota presentada por Estela Mari Folguerá es más el libro de asistencia está firmado por el escribano Palma ahí ya entramos en una etapa ya en que la cosa se tornó irreconciliable más aún siendo quien juró fidelidad y lealtad a Facundo por al guión no Palma porque lo había integrado nuevamente a la comisión directiva